Mira, Ambassador, como ustedes dijeron, tiene 28 años de antigüedad en la isla y nosotros nos empezamos a dar cuenta en el 2018, cuando comenzó el año, ya las producciones eran interrumpidas. Se trabajaban dos meses, nos paraban uno o nos paraban, trabajábamos un mes, nos paraban 15 días y el pago también era de estiempo. Nosotros percibíamos los saberes a destiempo, a veces hasta dos o tres meses de tardanza y así transcurrió el 2018. Ahí nos empezamos a dar cuenta que la patronal había desaparecido porque nosotros queríamos hablar con los distintos dueños y no estaban más en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Pero había quedado un apoderado, que es Pablo Adjes, reside en Buenos Aires, tampoco daba la cara, hacía cuatro años, más o menos, y el único que estaba, que daba explicaciones era la UOM, a través de un delegado. Nosotros no podíamos acceder a este apoderado de ninguna manera, no quería hablar con nosotros. Así transcurrió todo el año 2018, empieza el 2019, tuvimos muy poquita producción, se terminó ya lo último que había para hacer, que eran 2.000 televisores, que los habíamos dejado en garantía para poder cobrar lo que nos adeudaban del 2018 y bueno, se vino la pandemia y a ellos les vino como anillo al dedo no pagar nunca más. Hoy llevamos ya casi 28 meses, mañana ya vamos a empezar a cumplir 28 meses sin cobrar absolutamente ni un solo peso, no tenemos obra social, se robaron cuotas alimentarias, entre muchas cosas más. Siempre estuvo de por medio la UOM, gremio que nos debería defender, entonces empezó todo ese conflicto, se agravó en el 2019, nadie nos daba explicación, así es que bueno, el 31 de julio del 2019, la UOM nos propuso ir a trabajar a otra empresa, con 6 meses sin goce de haberes. ¿A quién le íbamos a pedir un permiso si no había nadie para que firmara nada? Hoy en la actualidad somos 28 trabajadores porque la UOM se dedicó a dividir a esos compañeros, se los llevó a trabajar a otra fábrica, ellos perdieron la antigüedad, perdieron las categorías, perdieron todos sus derechos y quedamos 28 hasta el día de hoy ocupando la planta. Fue la única manera que tuvimos nosotros de reclamar para que alguien apareciera ocupando la planta. El 31 de julio, ocupamos la planta y bueno, tocamos todas las puertas acá en Tierra del Fuego, acá en Ushuaia, la de la legislatura, la del Consejo Deliberante, la banca del vecino, hicimos partícipe al gobierno, de hecho hoy el gobierno, el gobernador mismo está comprometido con esta causa. Bueno, después el apoderado apareció dentro del concurso, pidió, digo, concurso preventivo de crisis, presentaron concurso preventivo de crisis y bueno, ahí se empezó, tuvimos que empezar a respetar los tiempos de la justicia. Sandra, tenemos entendido que a lo largo de estos años de conflicto, desde el 2019, han sufrido los trabajadores y las trabajadoras distintos episodios de amedretamientos, incluso hay causas penales. Contanos un poquito al respecto, ¿en qué situación están hoy? ¿Cuál es la situación legal de la empresa en concreto? La situación legal es, como presentaron un concurso preventivo de crisis, deben muchísima plata a todo el mundo, no solamente a los trabajadores, le deben a las containeras, al gobierno, le deben a empresas importadoras, bueno, es muy grande la deuda. Dentro del concurso nosotros estamos en una etapa que se llama crumb down o salvataje, que es donde esperamos y rogamos que alguna empresa quiera presentarse para adquirir el paquete accionario. Esa es la instancia que nosotros estamos esperando, que el juez nos pueda informar a través de nuestro abogado si se ha presentado alguna empresa y que esa empresa tenga solvencia como para sostener trabajo, digamos, a largo plazo. Nosotros no queremos que se pierda el proceso productivo. Ushuaia tiene una ley que es la 19640, que es la de promoción industrial, donde los empresarios no pagan impuestos. Entonces, lo que nosotros hicimos por primera vez acá en Tierra del Fuego, fue hacer este reclamo tan grande para que no suceda más una cosa como esta. El vaciamiento de una empresa es algo muy triste porque ellos desaparecieron, dejaron a las familias a la deriva y sin que nadie diera una respuesta. Hoy dentro de ese proceso judicial tenemos que esperar que esta empresa, que estas empresas que quieran adquirir el paquete accionario puedan acceder para poder empezar a trabajar. Nosotros siempre hemos reclamado eso, queremos cobrar y queremos trabajar. El Estado siempre ha estado presente, nos ha ayudado con subsidios. Nosotros somos, nunca nos hemos quedado quietos. Hoy tenemos montada en la empresa una mega feria que funciona viernes, sábados y domingos porque no hay otra manera de que las familias salgan adelante, algunas. Otros tienen trabajos eventuales. Otros tenemos maridos o esposas que trabajan en otros lugares. Pero siempre hemos estado con el clásico choripán a temperaturas bajo cero, con nieve, con viento y así hemos ido saliendo adelante. Pero volviendo a la pregunta que vos me hiciste, en esa instancia donde el juez tiene que en estos días informarnos a través de nuestro abogado si alguna empresa se presentó. Si no, tendrá que ir a la quiebra y nosotros hace poco conformamos la cooperativa, ya tenemos la matrícula. Y bueno, si no, tendremos que pedirle permiso al juez para que nos deje trabajar en la planta y poder ofrecer nuestra cooperativa. ¿Ustedes están en condiciones de producir en todo caso? O sea, directamente a partir de esta conformación de la cooperativa, ¿hay posibilidades de empezar inmediatamente la producción? Sí, sí, sí. Siempre estuvo, la fábrica en sí, estuvo siempre en condiciones de arrancar en cualquier momento porque está intacta. Nosotros hemos conservado las máquinas que son las más caras de inserción automática para, o sea, hemos conservado todo para que cuando haya que empezar a trabajar, empecemos. Y la cooperativa ya está otorgada la matrícula por el INAES, así es que ya está conformada, se llama cooperativa 31 de julio. Y bueno, estamos dispuestos a que suceda lo que tenga que suceder, pero nosotros queremos trabajar, queremos cobrar y tampoco queremos, como decía recién, que suceda más esto en Ushuaia. Acá hay monopolios, la misma sociedad nos acompaña y nosotros también a través de nuestra feria, de nuestra mega feria, transmitimos a la sociedad nuestra problemática y que todos se solidaricen y no permitan este tipo de cosas, porque con la ley de promoción industrial acá eso no debería de suceder. La fábrica es una, es una fábrica grande y tiene galpones grandes, tiene tres dársenas, entonces da mucha pena ver que semejante edificio esté ocupado por una mega feria y no con el trabajo en la electrónica como ha sucedido durante tantos años, porque ese edificio fue inaugurado en el año 95.